Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y tú soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero desplegar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus sones de peligro Hasta provocar tus sones de peligro Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami esto está indicándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Riman las paredes de tu laberinto Ya sea de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bajar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Que pides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas gritan y vendido Para que mi sello se quede contigo Despacito, Pacito, sube, sube, subecito Dónde vamos pegando poquito a poquito Que le enseñe a mi boca Lugares favoritos Favoritos, favoritos Sino nacido, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta tocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Do you know what cool is? It's me El Jibarito Lomo Salta del medio Que por ahí viene Carlito No para Now that That's cool Ay Carlito Mi amor La manzana podrida Ay Carlito It's me It's me El Jibarito Lomo Salta del medio Que por ahí viene Carlito El Jibarito Lomo El Jibarito Lomo Ay Carlito Ay Carlito Mi amor La manzana podrida La manzana podrida Al Carlito Y ferman Gracias